¡Hola! ¡Somos Grupo Bomba! Nada, agradecerle a todo el público que nos ha votado, que hemos quedado en primer lugar de la pista canaria como grupo. Esta noche no hemos podido estar con todos ustedes porque tenemos compromiso en Gran Canaria y en Fuerteventura, pero bueno, agradecerle a todo el mundo que está por ahí, a todos esos oyentes, a toda la gente que nos ha votado y que hemos podido ver en primer lugar. También mandarle un saludito a los demás grupos, a los compañeros de profesión, para ellos un gran cariño, un fuerte abrazo del Grupo Bomba, y eso, lamentamos que una vez podido estar con todos ustedes por ahí y esperamos resultar prontito. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Chao! Que bien se ve, me trae loco su figura, ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lista y color café. Que bien se ve, me hipnotiza su cintura, cuando baila hasta los dioses la quieren ver, ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se destaca tu belleza, me encanta tu firmeza, te mueve con destreza, muévete, muévete, muévete. Mi chica latina, ¡eh! Hay una de vida, hola dos manos. ¡Eh! Dale para arriba donde está la soltera y la que no también sin miedo. ¡Muévete, muévete, muévete! Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño, quisieras ser su confidente. ¿Por qué no te atreves y no hacemos ahora? No te pones tímida, estamos tú y yo a solas. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Es que me gustas como lo bailas, es que me gustas como te aprietas. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. ¡Eh! 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 Gracias.